¡Perfecto! ¡Hola a todos! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¡Bien, bien! ¡Muy, muy bien! Bien, súper bien. ¡Saludos a todos! Otro día en el paraíso aquí, ¿eh? ¡Lo veo, eh! Sí, despejado y en una horita en la playa. Pues, rápidos que... ¡Es broma! Lo más rápido posible, ¿eh? Nos vemos todos a la playa. Toma un avión y te alcanza, tranquilo. Perfecto, amigos. Estamos aquí para aclarar algunas de las preguntas que nos han hecho nuestros... Algunos cursistas, pero también algunas personas que están interesadas en comprar nuestro curso, nuestra trayectoria del método AVA. Pues, queremos aclarar algunas cuestiones. ¿Qué opináis? Vale. Empecemos. ¡Vamos! Perfecto. Una entre las preguntas que muchos nos han hecho es sobre las ventajas. ¿Por qué tengo que elegir justo a AVA? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé. ¿Tú lo sabes, Alberto? No, ilumínanos. Ok. Pues contesto yo. Venga. Pues, sencillamente, por algunas simples razones. Por lo menos diría cuatro. Como bien sabes, Amazon Vips Academy es un equipo internacional. Pues, el método que hemos creado es un método que se adapta a las circunstancias de personas que viven en varias partes del mundo. De varios países, de varios idiomas y así por el estilo. Pues, no es un método que funciona solo en España, que funciona solo en Italia y así por el estilo. Sino, en todo, en todo el planeta funciona. Luego, enlazado a este primer aspecto, el hecho que es un team de carácter internacional. La segunda pregunta podría ser, pues, tengo que conocer el inglés para trabajar con Amazon porque Amazon se mueve en idioma inglés. No, absolutamente no. ¿Por qué? Porque te asesoramos nosotros. Tú no tienes que poner ni una palabra en inglés. Luego, tranquilo, que haciendo el curso, aprendiendo un poco el lenguaje también del curso, algunos términos ingleses sí o sí los vas a aprender. Pero no tienes que saber en inglés. ¿Por qué? Porque este aspecto se enlaza también a la tercera ventaja de apoyarte a Ava. Porque nosotros tenemos una plataforma, una página web con todos, todos los servicios posibles que tienen que ver con el mundo de la autopublicación y del Amazon FBA. Pues, tú necesitas un escritor, en nuestra plataforma lo encuentras. Necesitas un asistente virtual, en nuestra plataforma lo encuentras. Cualquier cosa que tú necesites a lo largo de esta trayectoria, la vas a encontrar en nuestra plataforma. Otra ventaja, en mi opinión, súper importante, es el tipo de actividad que te propone Amazon Vips Academy. Es una actividad que tienes que y puedes desarrollar donde tú deseas. Por ejemplo, Alberto, ahora, como podéis ver, está al aire libre. Vitorio y yo estamos, tal vez, en una casa. Si miras el en vivo que hemos hecho, prácticamente en italiano, en idioma italiano, también estábamos cerca de la playa y así por el destino. ¿Por qué? Porque es muy flexible este trabajo. Este trabajo te permite trabajar donde deseas y dedicándole el tiempo que tú desees. Claro, más tiempo yo le dedico mejor y antes veré también los resultados. Esto es obvio. Pero recuerda que siempre hay estas cuatro ventajas. Equipo internacional. No necesitas saber el inglés, para nada. Nuestra plataforma encuentra servicios de la A a la Z, totales, y también el tipo de actividad que te estamos enseñando. Es una actividad que de verdad puedes hacer en cualquier lugar. Esta es una de las primeras preguntas que siempre nos hacen, ¿verdad? Ahora, a ver quién me contesta esta otra pregunta. ¿Por qué es justo ahora el momento para empezar con Amazon Vips Academy? Bueno, te lo contesto yo, Alessandro. ¿Por qué esperar más? Es la pregunta. Bueno, porque nos acercamos para el final del año, que es un final del año increíble. El mejor momento donde los clientes de Amazon se vuelven locos. Compran lo imposible y nuestras ganancias siguen aumentando cada día más. Por ejemplo, Black Friday, la festividad hasta el final del año. Todas estas festividades nos ayudan a aumentar siempre más. Por esa razón, ahora es el momento de empezar con Amazon Vips Academy, porque el equipo de Amazon Vips Academy nos preparará para luchar en esta batalla de final del año, donde podemos ganar un montón de dinero. Por esa razón, no tenemos que perder más tiempo. Ahora tenemos que empezar. Exacto, excelente. Pues imagínense, amigos, que vuelva a pasar a otro lockdown, como decíamos también en otro vídeo que hemos hecho y publicizado. Bueno, el Black Friday para muchas tiendas será un total fracaso. Mientras, con el método AVA, trabajando con Amazon Vips Academy, será un total éxito. Porque, como hemos dicho, la flexibilidad de este trabajo te permite hacerlo también desde tu casa, desde tu lugar de vacaciones, donde estés. Pues, ¿dónde estarás? Durante el Black Friday, ahí al igual ganarás muchísimo. Gracias, Vitor. Recordemos también, Alejandro, que durante la cuarentena, Amazon ha sido una de las pocas empresas en todo el mundo que ha trabajado. Todo más, sí. Exacto. Y ha facturado más de los años pasados. Por esa razón, Amazon no es una seguridad, es una garantía para todos. Para empezar ahora y ganar dinero en el tiempo. Excelente. Me gusta esta expresión. Es una garantía. Y eso es cierto. Esos datos que podéis buscar en cualquier lugar. No lo decimos solo nosotros. Muy bien, Vitorio. Otra pregunta más, pues. ¿Cuál es la inversión inicial? ¿Cuánto tengo que invertir? Vale. Contesto yo a esta. Me conecto a lo que decía también, me conecto a lo que decía Vitorio, ¿no? De la garantía. Si Amazon es una garantía, también nuestra trayectoria es garantizada. ¿Qué quiere decir? Que es imposible, es imposible, siguiendo los parámetros de nuestra trayectoria, no vender, no tener éxito. Y esto es más importante de la inversión, porque es mucho más rentable de lo que vas a invertir. Además, tenemos que aclarar una cosa. Muchos dicen, sí, pero las actividades donde hay que invertir en principio, si es una actividad, no tengo que invertir. Tiene que funcionar así. Bueno, díselo si quieres abrir una actividad física, donde vayas a comprarla. Si quieres abrir, no sé, un restaurante, preséntate ahí y dile al dueño, yo quiero, no sé, tener tu actividad, pero no quiero pagar nada. O sea, no tiene sentido. Y es cuestión de seriedad. Si una cosa funciona, es normal, es normal que tenga un gasto inicial. ¿Por qué decimos esto? Porque si vamos a invertir en una actividad física con todos los riesgos, de que estamos hablando, lockdown, no voy a trabajar como me han dicho, muchísimos gastos fijos. ¿Cuánto gastarías para abrir cualquier tipo de actividad normal, física? Desde 50.000 a 100.000 y con todos los riesgos que hemos mencionado. Y con Amazon Business Academy puedes empezar con una pequeña inversión, muy baja, y tener en venta ya tres productos. Desde tres a seis productos. Y en la trayectoria, en el curso, a lo largo del curso, te vamos también a enseñar algunos trucos, ¿se puede decir, Alessandro? Unos tips, sí. Sí, alguna maniobra totalmente legal, ok, totalmente legítima y legal, que te permiten utilizar lo que ya tienes y casi empezar con cero gastos. Eso es muy importante, porque si vamos a empezar una actividad gastándonos 3.000, 4.000 euros para producir productos, vosotros vais a entender que necesitamos más tiempo para ser rentable y para recuperar también estos gastos. Si empezamos con un gasto muy bajo, muy bajo, como el caso de Amazon Business Academy, es mucho más sencillo. La ventaja también de Amazon Business Academy, ¿cuál es? Respeto a otras tipologías de actividad. Por ejemplo, las afiliaciones. Es una buena actividad, pero tienes que invertir tú, desde el primer día, muchísimos en publicidad, en anunciarte, en promoción, dropshipping. Otras tipologías de actividad requieren muchísima inversión en publicidad. Con Amazon Business Academy, trabajas en un nicho de Amazon donde los clientes ya están buscando tu producto. Ahora depende de ti ofrecerse. Exactamente. Estupendo, estupendo. Pues, si el budget para empezar está bajo, igual me gustaría saber en cuánto tiempo puedo ver los resultados de mi inversión. Esta también es una pregunta que hace la gente. Bueno, ¿qué opináis? Bueno, por el tema de FBA, claro que tenemos que elegir el producto y después poner en práctica todas las indicaciones que nosotros enseñamos en nuestro curso, en nuestra academia. Una vez que tenemos el producto en Amazon, ahí empezamos a vender, ahí empezamos a seguir la trayectoria. Paso a paso que nos ayudará a lograr lo que son resultados súper positivos. Por el tema de self-publishing, también como decía justo ahora Alberto, los resultados son muy, muy rápidos. Y eso nos ayuda a entender que también se vean de inmediato las primeras ganancias de nuestros productos. Sea por el tema de los libros, que por el tema de los productos. No tenemos que esperar más. Yo siempre he trabajado a nivel internacional. Y puedo decir que esta es la única actividad que en muy, muy poco tiempo te permite estar ya en activo. 100%. No hay dudas en esto. Exactamente. Antes hacíamos el ejemplo de un restaurante, ¿no? Para decir una cosa. Pero ¿en cuánto tiempo vais a recuperar una inversión en el caso del restaurante? Cinco años, diez años, con todos los gastos fijos que tenéis. Por esto decimos que es el publishing con Amazon Wips Academy y también FBA. En 30 días ya estás viendo los resultados de tu trabajo. Y no lo decimos para venderte algo. Lo decimos porque lo dicen nuestros estudiantes, lo dice la experiencia pasada y lo que estamos viendo ahora. Pues en 30 días, si tú sigues lo que te vamos a enseñar, no hay duda. Por eso es garantizado el método ABA. Porque no hay duda que ya estarás online con tus productos y estarás vendiendo. Exactamente. Es por esta razón que en nuestra trayectoria nosotros proponemos primero empezar con el layout de publicación. Luego con el self-publish para que tú puedas ver los resultados de tu inversión de inmediato. Claro, luego si tú prefieres empezar el curso por el Amazon FBA, puedes hacerlo sin problemas. Tú te gestionas tu tipo de aprendizaje. Eso no es ningún problema. La flexibilidad se refleja en el mundo de Amazon como estilo de trabajo, pero también en el método ABA. Pues, exacto amigos. ¿Quién escribe los libros? Alberto, tú que eres el experto. Sí, es una pregunta que nos han hecho también a lo largo de la semana. Es muy importante entender esto. No tenéis que preocuparos de nada. ¿Vale? Quiero abrir una paréntesis en esto. Quizás te haya pasado ver alguna publicación, algún anuncio en Facebook de personas que te dicen que llegarás a tener un bestseller. También con libritos de bajo contenido, low content, ¿ok? Es verdad al 1%. Porque tú puedes también empezar con este tipo de producto, perfecto. Pero también tienen un margen muy pequeño. Lo vas a vender a un precio muy bajo. Y la inversión es inferior, pero también las ganancias. Pues, no tiene mucho sentido basar todo tu business, tu negocio en un producto, en una tipología de producto. Por esto, en la plataforma de Amazon Vips Academy ya encontrarás toda la tipología de producto lista. No tendrás que hacer nada. No tendrás que escribir tú, tu propio libro. Porque ya tendremos un equipo de writers que van a completar designers, asistentes virtuales, todos. Te vamos a ofrecer a 360 grados todos los servicios. Pues, no tienes que preocuparte del inglés, como decíamos antes, y de nada. Está todo listo. Ojalá, ¿verdad chicos? Pues, cuando empezamos nosotros hace tiempo, haber tenido todo listo así, ¿eh? Evitándonos. De verdad, de verdad. Porque es muy sencillo ofrecerte, querido amigo, ofrecerte, empieza conmigo y haces esto y gana esto. Pero luego, cuando estás adentro, te das cuenta que no está preparado nada. Y tienes que encontrarte tú quien te escribe el libro, quien te hace el design de la portada, quien te traduce el inglés. Y pues, empezaba por ti mismo, sin la ayuda de nadie y era mejor. En Amazon Vips Academy no pasa esto. Pasa que está todo listo ya. Pues, tú tienes que empezar tranquilo, hacer tu curso y no tienes que preocuparte de nada porque no habrán errores, ¿vale? También decir que los precios de estos servicios te permiten ahorrar más del 50% de nuestros competidores. Eso significa que vas a empezar con una inversión muy pequeña y lo que ahorras son otros productos que puedes producir. Eso significa escalar el negocio, el business, de forma muy, muy rápida. Y por eso decimos, 30, 60 días ya estará con muchos productos a la venta. Digitales o físicos, empieza con Amazon FBA. Eso es muy importante. Ya ver los resultados te animará muchísimo en las primeras semanas. Muy buenas también estas aclaraciones, ¿eh? Gracias, Alberto. Otra pregunta que a menudo la gente se hace es, ¿tengo que darme de alta como autónomo para hacer estos trabajos? Bueno, ¿por qué nosotros te proponemos dos tipos y dos tipologías de trabajos? La autopublicación y el Amazon FBA. Porque con la autopublicación no necesitas para nada darte de alta. Es un trabajo que funciona por regalías, en este caso. Con el Amazon FBA, si quieres tener todo en regla, sería oportuno luego darte de alta. Pero un pasito a la vez. Eso, comienzas, comienzas a ver tus ingresos, que son reales, constantes. Y luego, claro, como en cada actividad, puedes abrir tu actividad. Es decir, puedes darte de alta para también estar fiscalmente y al 100% en regla. ¿Me puedo permitir una pequeña consideración en esto? No lo vamos a decir nosotros esto, ¿vale? Tenemos un equipo de fiscalistas, ¿vale? Se ha hecho también búsqueda. Estamos ofreciendo una solución para estar todos tranquilos, para que todo sea legal y no tengáis problemas, ¿vale? Y os decimos esto porque es una renta que viene de las regalías, como decía Alessandro, porque es Amazon a vender el producto, no eres tú. Pues, en este caso, por esto, no necesitas darte de alta, ¿vale? Luego decidirás, si empiezas ahora, por ejemplo, tendrás que ponerte el problema en 2022, ¿vale? En la declaración de la renta de 2022. Y añadirás lo que será tu ganancia, ¿vale? Quitando los gastos, ganancia, ¿vale? No facturado, ganancia. Lo añadirás a tu renta. Pero no tienes que darte de alta porque es una ganancia que viene de las regalías. Porque Amazon a vender el producto. Exactamente. Sí, lo mismo es... No es lo mismo con la FBA, como explicaba Alessandro, porque ahí hay un tema diferente. Ahí estamos hablando de productos físicos. Pues, tenemos que contactar a un proveedor, etcétera, etcétera, etcétera. Por esta razón, necesitamos dar de alta como autónomo. Nosotros vamos a abrir una tienda. Aún es una tienda virtual, podemos decir que es una tienda física. Porque realizamos un producto físico que vendremos en el marketplace de referimento. Estupendo, estupendo. ¿Dónde puedo encontrar o conseguir los productos que quiero vender? Bueno, Alessandro, esa es una pregunta que deja un poquito la gente así. Porque no sabes dónde buscar el producto que podría ser una novedad o algo de una innovación, como pasa en esos últimos meses. Entonces, en el curso, en nuestra academia, te enseñamos paso a paso cómo encontrar productos ganadores. Y dónde, sobre todo, encontrarlos. Porque tenemos a disposición diferentes técnicas para encontrar todo. Lo más importante es que seguimos paso a paso las indicaciones que damos en nuestra academia, en nuestro curso. Porque así podemos evitar lo que son engaños a miles de kilómetros de distancia. Nosotros estamos siempre disponibles. Hay un equipo muy profesional y muy preparado que te puede ayudar paso a paso también a elegir un proveedor que sea confiable. Perfecto, perfecto. Estupendo. A veces nos preguntan también si el curso se puede volver a ver. La respuesta es no. Tienes que aprendértelo de memoria. Todo desde la primera vez. No, parece algo sencillo. Una respuesta muy sencilla, pero por supuesto que sí. Compras una trayectoria y es oportuno que vuelvas a mirar y volver a mirar los vídeos y las lecciones. ¿Por qué? Porque esto te hace falta para grabar bien las técnicas de desarrollo de este trabajo. Pues es oportuno y tienes que hacerlo. Volver a mirar siempre. También nuestra trayectoria está creada de una manera que tú miras el vídeo, tú miras la lección y enseguida cumples los pasos que se te dicen de la lección. Y así vas progresando en medida que vayas también analizando y viendo los vídeos de las lecciones. Luego, en los futuros productos o infoproductos que publicarás, ya cuando te enfrentarás a cierto problema, te recordarás que cierta lección hablaba de eso. Y pues volverás a mirar si no te recuerdas bien todos los detalles. Pues nosotros aconsejamos siempre que el curso hay que mirarlo por lo menos dos, tres veces por entero para que seas autónomo o independiente en actuar. Aunque tranquilo que puedes apoyarte siempre nosotros, también por medio de las coaching calls, pues estas llamadas que hacemos juntos, no tengas problemas en ponerte en contacto con nosotros. Exacto. Hay también quien me comentaba entre los estudiantes que va a dividir la pantalla y de un lado el curso y del otro el browser para replicar enseguida lo que está aprendiendo. Por eso es un método replicable, porque el curso se ha estudiado y se ha creado para que sea así, no para que sea un montón de teoría, muchísimas slides, presentaciones de PowerPoint. Al final has aprendido todo lo que podías encontrar en la web gratuitamente, ¿no? Estos son los productos, si tú buscas, que encuentras. Muy sencillamente te lo decimos porque queremos evitarte errores, ¿vale? Lo que ya hicimos nosotros cuando empezamos. Pues se ha creado de forma que sea replicable desde ya, Amazon Vips Academy. Pues con el método AVA no puedes equivocarte, no puedes también si no conoces de ordenador, de otra cosa, tienes que replicarlo. Ya está. Y vas a ver los resultados. Bueno, eso es el resultado de años de experiencia. Por esa razón, o como dice Alberto, tienes solo que replicarlo. Nada más. Años de experiencia nuestra que hemos invertido durante todo el tiempo y ahora es un momento que tú también puedes replicar nuestra trayectoria. Vale. Puedo hacer yo una pregunta que me han hecho, así que me ayudáis a contestarla. Muchos me dicen, pero si habéis encontrado el método, el sagrado graal, ¿no? Si habéis encontrado el método de la felicidad, que os llena un montón de dinero, ¿por qué lo vais a compartir? Madre mía, qué pregunta. No, le vamos a contestar sin ofender ninguno, ¿eh? Porque quizás alguno lo hace también de forma ahorrada esa pregunta. Alguno no, porque es como decir, si estáis borrado de dinero, ¿por qué vais a hacer esto? ¿Qué le contestamos? Justo ahí, estaba en el hotel y aprovecho para hacer este vídeo con esta pregunta. Pues yo pongo de relieve por lo menos dos razones. Luego si hay más, chicos, si os viene a la mente más, mejor aprovechamos el momento. Y explico una razón socioeconómica y otra razón propia con una razón de crecimiento. Socioeconómica es porque Amazon trabaja a nivel mundial. Pues tú antes hacías un ejemplo de restaurante, yo también en este vídeo casualmente hago el mismo ejemplo. Un restaurante en una calle de 100 metros, tú tienes el monopolio de la calle. Si abre otro restaurante, ya hay competencia en 100 metros. Si abren dos restaurantes, es verdad que aumenta la cantidad de gente que circula en esta calle, pero hay mucha competencia, demasiada. Si la calle fuese 10 kilómetros, tres restaurantes no influyen el uno contra el otro. Amazon no es ni 100 metros ni 10 kilómetros, es mundial. Es una calle que gira alrededor de todo el mundo. Hay espacio para todos. Y pues el mercado o el comercio, que ahora una vez que ha aprendido el trabajo nuestro cursista, no influye mínimamente en el comercio que hago yo, que haces tu Alberto, que haces tu auditorio. Porque de verdad el campo es el mundo, por así decirlo. Y pues hay espacio de verdad para todos. El otro aspecto es el crecimiento. ¿Qué gana Amazon Vips Academy con esto? Bueno, gana que si tú haciendo el curso llegas a ser un experto, muy bien. Estamos súper contentos por ti, pero también por nosotros. Porque Amazon Vips Academy es una academia que siempre se está ensanchando. Y pues podríamos utilizarlo también como uno de nuestros coach. Y pues podrías cooperar de manera más estrecha con nosotros. Exacto, es como decir también, ¿por qué tu hijo lo mandas al colegio? Y luego le vas a preguntar a la profesora, ¿por qué si usted ha aprendido a leer, a escribir, y es una cosa tan importante que abre las puertas al mundo, ¿por qué se lo vas a enseñar a otro? No tiene sentido una pregunta así. El conocimiento hay que difundirlo. Si luego hay una ventaja, muy bien, mucho mejor, ¿vale? Pero si tú aprenderás un trabajo, aparte que llegarás a ser nuestro cliente satisfecho y todo, pero es una satisfacción increíble también para nosotros. Tú llegarás a ser un caso de éxito y permitirás a otros, quizás tú llegues a ser también un tutor en nuestro proyecto. Si lo desarrollas bien, nos demuestras los números, tendrás otros ingresos, otro trabajo. Es un momento mundial en lo que hay que dar valor al conocimiento. Y el conocimiento tiene un valor, tiene un precio. Pues es muy importante, eso es básico para cualquier crecimiento. Estamos en un momento en que la sociedad es muy pobre a nivel intelectual, se está empobreciendo. ¿Por qué? Porque siguen y se pierden el trabajo y siguen haciendo lo que hacen de toda la vida. Es que en un dado momento pierden el trabajo y se vienen abajo. Si tú miras un poco más adelante y Amazon Vips Academy te permite hacerlo, ya se estás invirtiendo en tu presente y en tu futuro. Por ejemplo, cualquier cosa pase, tendrás una solución con Amazon Vips Academy. Por eso tiene un valor, no tiene un precio, ¿vale? Tiene un valor increíble esta ventaja que tú puedes tener sobre todo el mundo. Y 100% apoyo lo que habéis comentado, chicos. Ahora es el momento, estamos viviendo en meses muy difíciles. Un montón de gente está perdiendo el trabajo. Pero si leamos las noticias, el teletrabajo está aumentando cada día más. Esa es la única ocasión que podemos invertir con nuestras fuerzas, nuestras capacidades, lo que podemos realizar, lo que podemos ver, los resultados que son reales, 100%. Perfecto. Estupendo. Recuerda también que una vez que tengas el curso, alguien se pregunta, ¿tiene fecha de caducidad? No. El curso es tuyo y tiene que llegar a ser tuyo. Tienes que hacerlo tuyo. Y luego también tendrás actualizaciones, como habrás escuchado en nuestro webinar, en nuestro taller gratuito. O si no lo has hecho, te invitamos a hacerlo. Tal vez te añadimos también debajo de este vídeo el enlace para que puedas mirar bien las tres partes de nuestro taller gratuito. Se irán añadiendo otros sectores a este curso. Un sector más siempre en el self-publishing o autopublicación. Y luego, como te hemos prometido, también en otros sectores. Pues puedes estar tranquilo que te estás apoyando a un curso, a una trayectoria que no tiene, por así decirlo, un final. Sino que siempre te vamos añadiendo bloques para que puedas ser un profesional bajo todo sentido. ¿Qué opináis, chicos? Hagamos un pequeño resumen de lo que hemos un poco dicho. Por ejemplo, las ventajas de Amazon Vips Academy. Bueno, hemos visto muchas, ¿no? A lo largo del directo. Creo que la pregunta no es cuáles son las ventajas. Ayer leía una frase que decía el riesgo, lo aplicamos a Amazon Vips Academy. Empezar con Amazon Vips Academy no es un riesgo. El riesgo es no empezar. Es cierto. Es que te vas a quedar sin nada. Ese es el problema, porque es una actividad increíble. Luego hemos visto que no hay límites a lo que puedes vender. Puedes vender una infinidad de productos. Hemos visto que te pagan de súper puntuales. Si vais en nuestra página web, en nuestra página de Facebook, podéis ver la dashboard, los reportes de nuestro cliente. Con la fecha, cada final de mes, como un reloj suizo, te van a pagar de todo el mundo. Pues muchísimas ventajas. Exactamente. Luego mencionamos la experiencia internacional del equipo. El hecho que no tenga que saber el inglés. Si lo único que sabes es... We will, we will. No te preocupes. No te preocupes. Va a funcionar al igual este trabajo. La vamos a cantar todos juntos, ¿no? Es la sigla de la academia. Hay que también destacar el hecho que una entre las ventajas principales de la trayectoria de ABBA es que otros cursos, el precio del curso de otros cursos es muy diferente a el de ABBA. Porque alguien mira el precio y dice... Pero significa que nosotros te estamos dando dos trabajos al precio de uno. Si tú miras, otros competitors te hacen pagar un curso de autopublicación más de lo que nosotros te hacemos pagar dos trabajos. Amazon FBA y autopublicación. Pues esta también es otra gran ventaja. Esa es una gran ventaja, ¿eh? Porque no lo puede encontrar en el mercado europeo. Ahora mismo no lo puede encontrar de ninguna manera, en ninguna forma. Somos la única academia que ahora da la oportunidad, la posibilidad de empezar dos trabajos con una sola única formación, con un solo único curso. Exacto. Y estamos tanto seguros que aparte de lo que te hemos dicho que está garantizado, y también esto a nivel mundial ninguno te garantiza. Luego está escrito abajo no hay ninguna garantía. Pues pregúntate si quien te va a vender una trayectoria está tan seguro que funcione. ¿Por qué no te lo garantiza? Exacto. Muy raro, ¿no? Y otra cosita. Somos la única academia, ¿vale? que te permite pagar a plazos. Tú llegarás al final del webinar, tendrás una página de venta que te explica muy bien todo, donde puedes ver también nuestros cursistas, lo que dicen, los casos de éxitos, conocerás otro en el webinar. Termina el webinar, llegarás a una página donde te explica todo esto y encontrarás todo lo que está incluido y hay la posibilidad de pagar a plazo porque queremos ayudarte a empezar en esta trayectoria. Exactamente. Este es un detalle importantísimo. Luego, recuerda, como decíamos antes, tu mercado llegará a ser el mundo. El mundo inglés, sí, por supuesto, porque con el self-publishing se trabaja con el mundo inglés, pero está creciendo el mundo español de una manera impresionante. También con el Kindle, con los e-books, con los audiobooks, está creciendo de una forma impresionante. Pues ya tenemos ventaja los que sabemos hablar español. Tenemos una ventaja impresionante. ¿Por qué? Por el inglés no tenemos que preocuparnos, por el español ya sabemos hablarlo y escribirlo, por así decirlo, o ver si hay errores en los libros y así por el estilo. Una ventaja, tanto en rapidez como en escalar este mercado que es impresionante. Tiene límite. Bueno, ¿puedo compartir alguna antes de seguir? Algunas dashboards porque uno dice sí, sí, palabras, pero podéis saber escrito todo vosotros. Aquí la tenemos, ¿eh? Algunas de las dashboards también de hace poco tiempo, como podéis ver. Y, no sé, vais a mirar vosotros los importes, ¿vale? Y lo voy a hacer pasar muy rápido. Aquí tenemos 1.300 euros, 3.000 euros, 2.000 euros, ¿te parece poco? Esto empezó hace poco, 400 euros, dime tú, te pagas el alquiler, ¿no? También esto, 1.000 euros, 1.000 euros, y así por el estilo, ¿eh? Esto, 2.000, 2.000, eso fue un un audiolibro que los primeros seis días a la venta son 8 dólares de regalía, vendió en seis días 147 y vais a ver más de 1.000, 1.000 euros también, ¿eh? Esto es algo de self-publish en Vittorio. Exacto, ¿eh? En el Amazon FBA, y veamos, si aquí tenemos algunos cursistas, ¿eh? Que han empezado con nosotros ya hace un poquito de tiempo, mira los resultados, eso es súper, eso, 11, más de 11.000 euros en un mes, en un mes, en el mercado español. A ser un nuevo cursista también que hizo el lanzamiento del producto en siete días y ya estaba ganando 104 euros cada día. Increíble, 130 euros cada día. Mira, como hemos hablado antes, chicos, se pone en práctica todas las indicaciones que nosotros os enseñamos en el curso, los resultados son muy, muy evidentes, muy, muy rápido puede ver lo que va a ganar, lo que va a hacer una ganancia súper en el curso del tiempo. Exacto, y si has tenido alguna decepción en el pasado, recuérdate que esta vez no vas a fracasar, no vas a fracasar, vas a tener éxito. Como decíamos antes, riesgo no es Amazon Vips Academy, sino en no empezar con Amazon Vips Academy. Estarías desgastando y malgastando tiempo y otro recurso intentando buscar actividades online que te van a quemar dinero y tiempo. Absolutamente. Aquí tienes toda la garantía, si quieres, de verdad, siempre si quieres, porque algunos quieren seguir con su vida y quejarse toda la vida. Si quieres hacer esto, no eres para Amazon Vips Academy, mejor que no empieces. Si quieres cambiar tu vida y tener éxito, esta ocasión no te la dejes perder, porque no va a repetirse en tu vida. Exacto. Chicos, recordamos también la posibilidad que tiene la gente de contactarnos. Exacto. Exactamente, eso yo también quería destacar. La verdad que tenemos la posibilidad por medio de un teléfono móvil dedicado que tú puedas contactarnos por el WhatsApp y así que podamos también hacer una llamada, puedas conocernos de persona, puedes expresarnos las dudas que tienes y nosotros podemos aclarártelas y así también ves que somos personas reales al cien por cien y de verdad todo lo que te estamos diciendo es pura dudada, al igual porque lo hemos experimentado. Y también utilizar el correo electrónico que tenemos, así que cualquier duda nos puede escribir y nosotros contestamos enseguida. Exacto, esto antes y también te aconsejamos de hacer nuestra martes clase, nuestro webinar. Haces los tres episodios, llegas al final y si tienes dudas sin problemas nos contactas porque muchas preguntas que tú tienes antes de empezar se contestan, se dan respuesta también en el webinar. Se ha preparado por esto, es muy entretenido, muy divertido también el webinar. Te aconsejamos hacerlo en AmazonVipsAcademy.com ¿Vale? Introduce tu correo, te llegan un correo directamente, uno cada día con los tres episodios y al final en la última página después del tercer episodio encontrarás todos los contactos el número Whatsapp como se comentaba para videollamarnos, llamarnos, lo que tú prefieras. ¿Vale? Estamos contigo. Exactamente, en no perder más tiempo. Ahora es el tiempo de empezar con Amazon Vips Academy. Ya te veo con cinco, diez productos para el Black Friday. Exacto. Ganando un montón y recuperando todo. Pues hay que empezar ya. Bueno, un placer. Chicos, como decimos en el webinar, si haces el curso te darás las gracias solos a ti mismo. Exacto. Bueno, como dicen los ingleses, God save the queen, ¿no? Exactamente. Vale. Bueno, nos vemos a la playa. Perfecto. ¿Dónde vamos? Vale, ahora decidimos. Vale, escriben un mensaje. Yo no os lo digo porque no quiero veros todo el día. Ah, por eso. Vale. Es broma. Alejandro, vengo contigo, allora. Ya que voy bajo la sombrilla a comprobar dos o tres keywords que encontré que me parecen fenomenales. Wow, perfecta oficina, ¿eh? La playa, sombrilla, mojito, el mojito. Sin cable, sin límite, no, así, esta es la ventaja más importante si empieza con Amazon Vips Academy. De verdad. Ahora depende todo de ti, como decimos en el webinar. Esattamente. Esatto. Vale, chicos. Buenas tardes. Un saludo. Un abrazo. Un abrazo.